Me encanta la sonrisa de Betty. Ella se le está pasando bomba. ¡Ah, ya qué aguas, eh, Rafa! ¿Siempre eres así de alegre? Sí, la mayoría de las dos. ¡Qué bueno! Eso me agrada. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Antes tengo que consultarte. Tenemos premios especiales. Tenemos un set de televisión, una motocicleta, un set de electrodomésticos, un viaje a Cancún para dos personas, 15 mil pesos en efectivo y un automóvil. ¿Por cuál de estos premios mayores nos decidiríamos? Por el viaje. ¿El viaje? ¿Con quién te irías al viaje? No se lo voy a pensar. Válgame. ¿En serio? El viaje a Cancún está ligado a nuestro desafío, exceso de equipaje. Veamos el video. Adán, tal como le está haciendo la guapísima Abby, llegas hasta el final de la rampa, tomas ese carrito engañoso de dos ruedas y tienes que colocar con mucha agilidad y equilibrio cinco maletas. Una vez que pones la quinta maleta, en esa maleta se encuentra el viaje a Cancún para dos personas. Cuando salen las cinco maletas con el carrito y todo está arriba, el viaje es para ustedes. ¿Tienes alguna duda, Adán? No, ninguna, ninguna. Todo bien. ¿Vamos por este viaje? Sí. Por el primer ingreso hacia el viaje a Cancún y vamos ahora por 20 segundos dentro de la caula. La pregunta es... Técnica por la que se obtienen figuras al doblar papel. Papiroflexia. Celulosa. Cartón. Pergamino. Papiroflexia. ¿Es su respuesta definitiva? Sí. Conservámonos como dices. Papiroflexia por 20 segundos dentro de la caula. ¿Conseguirán el viaje? Sí. La respuesta es... ¡Perfecta! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Corre, corre! ¡Con qué quieras que se acabe! ¡Y ahí va! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiempo, tiempo! ¡Córrese! ¡Córrele, córrele! ¡Saca, coma, paquia, coma! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Venga! 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 Oye, me queda claro que este hombre quiere dar una señal, ¿eh? ¿Ya alcanzó a salir ese regalo? ¿Sí alcanzó a salir? Sí, porque lo tenía con la mano. Sí, claro, claro. Señores, ya tenemos la carriola para el bebé que próximamente viene al parecer. También tenemos un microondas porque ya están armando la casa y tenemos por el otro lado un elasto... ¿Eso sí para quién es? Para mí, para mí. Ah, este ya es para... Muy bien, tenemos tres buenos regalos. ¿Qué tal, Rafa? ¿Quieres ver cómo se escapó con el carrito tu viejo? Sí. Vamos a la repe. Mira nada más. Ahí todavía ya se escapaba y se lo quería llevar como a balón. Alcanza a sacarlo y sí, está allá afuera el carrito, o sea que... Salió. Hombre, este hombre corre y lo que quiere lo agarra, ¿verdad? No todo, pero sí. Por 30 segundos dentro de la cábula, la pregunta es... El Día Internacional de la Mujer se celebra en todo el mundo en marzo, abril, mayo, junio. Hay sonrisas que no son de felicidad, sino de nervios. De nervios. Para esas sonrisas tenemos... ¿Cómo dices? Sí, 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 es lo que estoy pensando. Yo creo que sí. ¿Sí? El de... Cambio de pregunta. ¡Quemamos el comodín de cambio de pregunta! Continuamos con las mismas respuestas. Mes en el que se cambia al horario de verano en México. ¿Marzo? ¿Abril? ¿Mayo? ¿Junio? ¿Pasa a la escuela? Ya acabé. Ya acabaste. ¿No recuerdas todos los años que cambiabas el horario para llegar temprano? No. No. ¿Junio? ¿Me lo estás preguntando o es una respuesta definitiva? No, espérame. ¿Marzo? ¿Marzo? ¿Es tu respuesta definitiva? Ay, no sé. Tenemos el otro comodín para cuando hay nervios y cuando hay dudas. ¿Lo quemamos o continuamos? Marzo. Marzo. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí. Dejando un comodín, buscando 30 segundos dentro de la caula y con el desafío con una maleta ya arriba en el carrito, la respuesta es... ¡Imperfecta! Es abril cuando uno hace el cambio de horario de verano en México. Ven para acá, Betty. Ven para acá. Adán. ¿Cuándo? ¿Algo que decirle a su Eva? Que la amo. No importa. ¿Nos la pasamos bien? Sí, claro que sí. ¿Eh? Adi. Nosotros también nos la pasamos muy bien con ustedes. Muchísimas gracias, Adán, Betty, por acompañarnos. Gracias, Adi. Adiós. Y que vaya muy bien. Igual. Gracias. Adiós, Adán. Adiós. Los aviadores que vienen a enfrentar esta caula son... Mariana y Eduardo. Hola, Mariana. Hola, Eduardo. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué son? Mi sobrino. Mi tía. Es tu tía. Es mi tía. ¿Y te daba domingo? Sí, por eso me quedé con tu sobrina. Ándale, tú te quedaste con la sobrina. Es el esposo de mi sobrina. ¿Quién va a la caula y quién va a responder preguntas? Yo voy a la caula. ¿Vamos con las preguntas, Mariana? Claro. Venga, por 10 segundos dentro de la caula la pregunta es... Libro que compila las palabras de un idioma y las define. Instructivo. Diccionario. Biblia. Recetario. Bueno, definitivamente instructivo. No, lo descartamos. Biblia. Tampoco. Recetario. Diccionario. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí, definitiva. Definitivamente no utilizamos los comodines. Vamos por 10 segundos dentro de la caula por ver a Lalo por primera vez dentro de ella y la respuesta es... ¡Perfecta! Tenemos 10 segundos, así que tía... ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos! ¿Con qué quieres que se escape? ¡Sálpe ya, Lalo! ¡Sálpe! ¡Lalo! ¡Sí! ¡El tiempo sí salió! ¡Venga! Muy bien. El tiempo exactito. Miren nada más. Empezamos con el pie derecho. Y tenemos un, dos, tres, cuatro regalos. ¡Vamos! ¡Sálpe! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.